bienvenidos a este canal este canal contiene una gran variedad de vídeos relacionados con tapicería de autos tapicería de barcos y todo lo he organizado en playlist para que se les haga más fácil la búsqueda no se vayan sin antes darle clic en suscribe luego darle clic a la campana y después 6 de esta forma se mantendrán al día en cuanto a todo el material que se esté subiendo a este canal muchas gracias y los veo a continuación en el vídeo que viene en esta ocasión voy a estar reemplazando lo que es el tablero o el touch de un chevy impala año 1995 para cambiar este tipo de tablero no hay necesidad de quitar el vídeo seis pedacitos de metales en lo que es la parte de enfrente de enfrente del carro y atrás de en la parte de ahí trae ustedes pueden notar ahí está lo que es estos metales mucho cuidado no lo vayan a en lo que lo estén sacando a forzar los demasiado y quebrarlos ahí no lleva tornillos lo que es enfrente pero a la parte está de donde está la guantera o el globo box ahí se lleva unos tornillos y ahí lo pueden ver ustedes no tiene globo packs de este carro si tiene pero ya venía así soy yo no me tengo que preocupar en cuanto como quitar o poner esta parte del cliente la va a poner se van a estar quitando estos postes porque el tablero va allí en lo que es la parte de abajo de los postes aquí lleva unos tornillos ahí lo pueden ver algunos ustedes y yo voy a enfocarme en cómo reemplazar esto el viejo no hay que preocuparse si se raya pues está bien está cambiando por alguna razón el motivo de este estar ha creado tiene unas aberturas cuando se va a estar cambiando y en este vídeo yo le voy a estar dando esa idea a todos ustedes tengan en cuenta de que si están los asientos quitados está el vídeo quitado para reemplazar el tablero no hay necesidad de hacer eso en esta ocasión se hizo porque se están haciendo los asientos están tapizando y se le va a cambiar el vídeo voy a empezar quitando lo que dice esta parte de acá y ahí abajo para ello quitar lo que es el tablero tengo que quitar esta parte no la parte negra sino la parte esta que estoy tocando ahorita esa es la parte que yo tengo que quitar esa parte trae cuatro tornillos ahí abajo esos tornillos hay que quitarse para poder quitar la parte muy fácil la parte negra trae un piquito esta parte que estoy haciendo un poquito de presión trae un piquito y la parte gris trae un huequito el piquito de entra en ese huequito lo mismo al lado derecho que al lado izquierdo voy a empezar a quitar esta parte y por lo general este puede quitarla con un desarmador plano que sea finito ya notaron ahí ya salió y voy a quitar lo que es el lado del motorista mucho cuidado no la fuerza demasiado porque cuando un carro está viejo este carro ya es de 95 al 2017 ya tiene un poquito más de 20 años las partes están un poco tostadas y hay que hacerlo con él cuidado máximo cuidado para no quebrarla porque si se quiebra el cliente la trajo el carro aquí sin partes quebradas y si la ve quebrada por va decir que nosotros la quebramos y nos va a hacer que la reemplacemos ya sean nuevas o usadas no queremos hacer eso no mucha presión ya sea que esta parte esta parte está conectada este el cenicero ahí trae un lighter para encender el cigarro y lo trae eso por ahorita no voy a preocupar de eso no lo voy a desconectar pero sí en un futuro más al ratito lo voy a desconectar aquí trae cuatro tornillos lo que es la parte de enfrente no tendrá de cuatro tengo que quitar estos tornillos para tener acceso a los tornillos que están ahí atrás de este plástico y yo estoy utilizando un excrucan con un dado un saque pero ustedes pueden hacer esto con un rachet de mano no hay necesidad de tener explica o incluso con un rachet de aire más adelante yo tengo que utilizar un rachet de aire para poder quitar los tornillos que están abajo de donde está él el volante del carro soy aquí de esta parte pero sigo viendo de que está apretada como que está detenida con algo no explique la detiene porque se jala y está bien pegadas o trae un tornillo y abajo también hay que quitar este tornillo no sé si ustedes lo alcanzan a ver ahí está obvio yo voy a utilizar la excrucan para poderlo quitar y ya lo quité ahora lo que sigue es quitar lo que es la parte de la parte de abajo del motorista porque este lado ya está flojo luz como se dice voy a quitar lo que es el motorista y ahí trae cuatro tornillos la parte de cuatro tornillos aunque uno sepa casi de memoria este tipo de trabajo no tiene que confiarse porque en vez de los clientes o alguien más quita el tablero y cuando lo pone en veces lo pone con otro tipo de tornillos que incluso lo pone con pegamentos y silicón si no tienes por eso de que uno no tiene que confiarse aquí no se puede sacar con la excrucción voy a tener que necesitar un rachet de aire hasta incluso ustedes tienen uno de mano por los pregúntes a uno de mano porque la excrucan está muy larga este también trae un tornillo acá abajo y hasta aquí ya están quitados los tornillos pero estoy viendo de que está pegado con algo más soy voy a utilizar un rachet de aire acá noten ahí está un tornillo y están los fioses mucho cuidado con los fusibles los fioses porque puede ser lo que evitan de que tenga un cortocircuito en el carro si ustedes por casualidad tocan un cable o raspan un cable uno corriente con uno negativo el frío este es el primero que va a explotar para prevenir un cortocircuito en lo que es el tablero ya que esta parte de acá está floja pero estoy viendo de que trae un tornillo más y eso es lo que voy a hacer quitarlo y noten está flojo todo esto pero hay algo más que lo está deteniendo cuando le ustedes les pase eso es que quiten todos los tornillos visibles y sigue algo que está pegado está deteniendo lo que es el plástico no lo forcen porque tiene que haber algo más que lo está deteniendo hay algo más que lo está deteniendo para ello tengo que sacar los dos tornillos que están arriba para ver que más se está deteniendo eso y voy a tener que tirar el volante hacia abajo para ello tienen el volante hacia abajo tengo que éste a darle llave no es no es el volante que tengo que tirar hacia abajo en la palanca de velocidades que tengo que moverla para poder tener acceso a la parte de arriba la parte de arriba ya le quité los tornillos este que es difícil que vean ahí pero ya tiene los dos tornillos quitados nomás la que tienen dos tornillos es todo lo que lo detienen voy a mover un poquito la cámara para le voy a dar llave nomás necesito mover un poquito la palanca de tirar la palanca hacia abajo lo puse en la 1 creo que es y ahora si yo puedo quitar esta parte negra que está ahí con esta parte negra quitada yo ya puedo ver los tornillos y tiene un tornillo al lado izquierdo pegado ahí usted dejando más remover esa parte lo van a ver es bien visible con ese tornillo removible ya ustedes ya pueden este a quitar esta parte esta parte trae y le pusieron de aftermarket o sea no es originales pusieron una alarma y trae un cable si ustedes les pasa lo mismo porque por lo general las alarmas las ponen en esos lugares y pueden desconectarlo bien háganlo y si lo tienes que forzar mucho no lo hagan soy yo lo que voy a hacer es dejarlo acá no hay necesidad de que lo remueva completamente de acá para yo poder cambiar el tablero y tiene algo conectado eso sí lo voy a desconectar pero le va a quedar uno pegado todavía muchos carros no traen esto este es alarme tengo un accesorio que le han puesto no es original de fábrica solo que yo voy a hacer ahora es empezar a quitarlo los demás tornillos y noten aquí trae otro tornillo aquí está uno tengo la mano tiene uno y no se lo alcancen a ver ahí ese tornillo estaba escondido por eso que se tuvo que quitar la parte de abajo y tiene otro y ahí tenía otro y noten aquí tiene otro tornillo esos tornillos no se miraban había que quitar la parte la que acabo de quitar para poderlo quitar y ahora lo que voy a hacer es a remover esos tornillos removiendo esos tornillos ya sale el tablero porque está flojo pero sin eso con esos tornillos puestos yo no lo puedo remover antes de remover esos tornillos ya tengo que remover los postes los que son cuero que tengo que remover esos y remover que otro se jala se jala no le haga mucha presión trae dos clic uno arriba y el otro abajo y ya sale ya van a ver son clic los los que trae no son de plástico son de metal eso hace con el tiempo no hay que cambiar los clic porque el clic de plástico se tosta y cuando se saca se quiebra y hay que reemplazarlo ya tengo esta parte quitada ya tengo los postes quitados o lo que voy a hacer ahorita es tratar de acomodar esta parte y quitar ya los tornillos quito todos los tornillos que tienen enfrente porque ya vi ya desarmé todo lo que tengo que desarmar falta que quitar los tornillos y trae como cinco tornillos acá arriba de la guantera todos los tornillos estos son la misma medida no hay que sea 110 1732 todos todos son la misma medida eso es bueno no tenga que quitar los tornillos ya está flojo pero tengo que quitar los tornillos de frente no lo he quitado todavía porque me vine a quitar los postes aquí está uno y estos están en el lado del motorista y ya te pongo la color como la cámara más o menos para que ustedes puedan hacer una idea aquí está uno y aquí está otro se voy a remover esos tornillos y ya quitando esos tornillos se va a ser mucho más fácil ya la ya se va acercando a despegar lo que es el tablero del carro y luego la cámara para que tengan la vista completa de cómo se remueve esto para que no crean de que le estoy haciendo trampa no aparentemente está un poco apretado pero así es porque ha entrado a presión porque como les mencioné anteriormente lleva seis pedacitos de láminas metales en frente y esos pedacitos de metales de entra en unos huecos que trae el carro pero ya se está despegando al de lo y aquí ya lo tengo este tablero ya está quitado lo que tengo que hacer es este hasta acá lo con cuidado hoy hay que desconectar ahí trae un un cable que desconectar eso no más y asegúrese de ponerlo para atrás conectarlo para atrás eso ya tengo esto quitado es un poco pesado si no lo pueden hacer ustedes solos busquen a alguien que les ayude a sacarlo para que no vayan a raspar lo que son algunos plásticos del carro o este a quebrar algunas partes también ya está quitado y no tengo ya el tablero ya quedó como se dice sin cobijas ya quedó sin nada puro metal unido que lo voy a sopletear eso lo voy a hacer fuera de cámara nomás cuando yo digo sopletear limpiarlo es a pasarle con una aspiradora o algo removiendo todo lo sucio el tablero ahí está viejo y este tablero trae bolsa de aire su asegúrense de que la bolsa de aire no le vaya a quedar nada y arriba de ello porque en un accidente pues la voz de aire es la que va a explotar y aquí traigo el tablero este tablero no está nuevo está usado pero estamos buenas condiciones mucho mejor que el que tenía anteriormente sólo voy a acomodar y cuando ya esté más o menos yo aseguro de que está en la posición correcta le voy a hacer presión para que entre en esas seis laminitas que lleve enfrente y entrando las seis laminitas que lleve enfrente yo puedo atornillarlo nunca empiecen a atornillar nada si no están seguros de que ya está en la posición correcta estoy asegurándome que el cable que ha quedado bien y si quedó bien este lo que hago ahora ya empezar a poner todo porque el tablero ya está en la posición correcta y lo golpeo le doy unos golpecitos así para asegurarme de que si hay espacios donde no ha entrado en el aire de entre bien lo mismo que hice con el lado del pasadero estoy haciendo el motorista asegurándome que entre bien y este tablero trae unas guías me ha mencionado olvidado mencionarles de que trae unas guías son tres guías al entrar esas guías en los hoyos ya todo lo demás para ganar estando esta parte ya listo lo que hay que hacer es empezar a poner y voy a empezar a poner lo que son estos tornillos ya puse uno lleva dos y para la puesta para atrás es fácil porque ya saben cómo lo quitaron ya saben en dónde van los tornillos no hay necesidad de estar adivinando cuando no saben algo es fácil te lo voy a atornillar acá poner los tornillos que lleva el lado ando buscando los tornillos para ponérselo al otro lado y este es el otro tornillo que estaba escondido no se miraba si no estoy utilizando un escogán eléctrica inalámbrica pero aquí lo pueden hacer a mano lo pueden hacer con un dado y un raché a mano todo a mano y pues les va a costar un poquito más y más tiempo sí pero al final pues el resultado va a ser el mismo y ya tengo su tornillo puesto ya lo que el caballero ya casi están más te faltan unos ciertos detallitos arriba ahí y falta que poner los plásticos de abajo voy a poner este color panel es este y muy fácil del trabajo en plástico que va abajo desde por donde va la carpeta un plástico que sube poquito bueno este enlaza con el otro calza en el otro y asegúrese que esté en el hoyo lo golpean abajo porque ahora tiene un clic y ahí está ahora lo que voy a hacer es poner el otro lado este ya van a ver el tipo de clic que tiene esto y están los clics no tiene dos clics son de metal y simplemente lo lo ponen ahí se aseguran que calce abajo en el otro plástico ya una vez calzando este vende que de entre los hoyos y ya que tenga el vídeo ustedes van a ver de qué clic va a entrar en el hoyo por otro lado lo único que el clic aquí está un poco dobladito pues sí pero yo tengo que asegurarme que de entre antes de golpearlo bien y ahí adentro y es notable cuando dentro no lo puede sentir bien lo que sigue ya es ponerlo y lo armando poco a poco noten ya está ya está este lo que son los lados de arriba del tablero y ahora sigue poner esto con cuidado asegúrense de que no lo ofrecen mucho no apreten mucho los tornillos también porque se los pueden quebrar entrando un tornillo apretando un tornillo por lo general lo demás va a ser fácil porque que tienen que detener esta pieza y atornillarla deteniéndola con una mano y atornillarla pero no más pongan un tornillo y solita se detienen y siguen poniendo los demás no se desesperen si algo les está saliendo mal ustedes ven de que esto yo lo hago fácil mucho trabajo uno lo hace fácil como si nada porque es lógico uno tiene la experiencia en esto lleva toda su vida trabajando en esto ya sabe cómo van y si uno no sabe cómo va pero ha desarmado mucho tipo de trabajos similares por intusión adivina sin perder mucho tiempo cómo va porque ha hecho mucho similar la experiencia si ustedes no tienen experiencia en algo es lógico que les va a costar lo que van a ver de que por lo menos lo que por lo menos yo lo hago en media hora o una hora ustedes a lo mejor les va a costar dos horas a mediodía un día pero no se desesperen es lo que lo hace ver fácil a uno de la experiencia también el tipo de herramienta que tiene eso lo hace ver a uno que trabaja rápido que avanza pero es por eso la experiencia de la herramienta a muchas otras cositas que ustedes la van a ir aprendiendo con la práctica alguien me preguntaba a mí me decía que yo hacía ver las cosas bien fácil en el canal algo así me mencionó que lo hace ver bien fácil este a lo mejor se ve fácil con esta mente a la a mí se me hace fácil cambiar ciertas cosas poner capotas convertibles tapizar asientos se me hace fácil pero es por lo mismo llevo más de 35 años trabajando en esto desde mi niñez trabajando en esto son muchas cosas se me hacen fácil pero hay otras cosas fáciles que se me hacen difíciles honestamente les digo no les voy a mentir eso suele pasar y hay cosas bien difíciles que se le hacen fácil aún como que es el destino la vida y que le juega hacia uno pero no se desesperen si nunca han puesto un tablero vean el vídeo uno y otra vez y van a ver de que lo van a poner este ya tengo casi todo puesto nomás tengo que poner esta parte este cenicero pues llevaba tres o cuatro tornillos y ya están puestos lo que voy a hacer es a perdón todavía no están puestos los tornillos voy a más o menos acomodarla para poder la atornillar esta parte lleva cuatro tornillos y como yo no tengo alguien que esté teniendo la cámara me la tengo que ingeniar para poder poner la cámara en una posición de que ustedes puedan ver es más tiempo es más tiempo por lo general es un poquito más tiempo cuando uno está haciendo eso esté acomodando la cámara es más tiempo como que se descontrola un poquito pero se hace también es más tiempo cuando uno está hablando poniéndole el sonido la voz narrando lo que está haciendo y y acomodando la cámara un poquito más tiempo pero se hace en este vídeo si notan yo le estoy poniendo la voz por a por aparte había un ruido ahí no pude ponerle la voz y es por eso de que estoy como se dice trabajando doble porque es más tiempo es cuesta un poquito más ponerle la voz y le voy a poner la voz a todo el vídeo 100% este en muchas ocasiones yo lo que hago es este le pongo poquita voz cuando voy a empezar a hacer algo le pongo voz para que el auditorio o lo que me están viendo se den cuenta de qué es lo que estoy haciendo y de ahí le pongo música no es 100% voz porque el vídeo en vez de durar dos horas hora y media una hora diez minutos hasta incluso tres horas imagínense yo tengo que editar el vídeo editar el vídeo y luego ponerle tres horas de voz como que es demasiado es bastante por eso le pongo voz al principio de lo que voy a hacer y ahí le pongo música y ustedes pueden ver lo que de lo que se trata o van a ver ya se pueden pueden deducir de lo que se va a tratar esa parte que estoy poniendo cómo se va a poner porque les explico cuando la estoy haciendo ya que en el transcurso de diez minutos cinco minutos de escucha en música pueden deducir y eso es lo que yo quiero que ustedes deduzcan de qué se trata es por eso de que le pongo voz al principio siempre al principio de algo que yo estoy haciendo aquí ya puse yo un lado tengo que poner el otro lado para que pueda hacerse slide deslizarse solita sin atorarse sin entramparse se desliza pero en vez topa y ahí se desliza y adentro ok al entrar había un cable que estaba ahí me aseguro de que no esté pegando en nada yo ya tengo esta parte ya tengo varias partes pero todavía me falta lo que es abajo del volante tengo que trabajar en esa parte lleva a tornillos ahí no tengo aquí que como le facilita uno el trabajo de herramienta agarra el tornillo lo pone en el hoyo estos tornillos no son finos no son de de machine como le dicen machismo no son como tornillos de madera pero la la cabeza del tornillo no es philip ni es plana es este de de dado no estoy seguro si el dado era 732 estaba pequeñito es como 7 o 8 732 algo así no estoy muy seguro pero ustedes cuando si no les doy el número de dado que estoy utilizando nomás fíjense el tipo de tornillo que tiene y busquen el dado y empiecenlo a quitar no es nada complicado muchos países la herramienta adecuada es es un poco difícil en muchos países pero muchos países a quien no la tenga que la ingenia se las ingenia para poderlo quitar la ingenia ya se utilizan tenaza o utilizan una monkey branch una una perica una una llave una como tenaza pero es ajustable se ajusta y forma como llaves forma como el número de la cabeza del tornillo perica monkey branch algo así y estoy viendo de que aquí como que no está agarrando esto pero no es que no quiera entrar el tornillo lo que pasa es de que se me ha movido la tina poquito o sea la en donde rosca el tornillo lo que pasa es de que se me ha movido la tina me falta que ponerle ahí todavía pero ya casi está estos son los últimos detallitos que se le tienen que poner y de ahí pegar una buena limpiada es todo este carro se le hizo la carpeta también la hizo mi hermano y ya tengo este lado listo ya lo único que me falta es ponerle esta parte esta parte es bien fácil en muchos carros esta parte bien difícil quitarla bien difícil en los carros un poco difícil hay que quitar bajar el volante el volante lleva una abrazadera y lleva unos tornillos gruesos y hay que quitar esa abrazadera y esos tornillos y bajarlo para que pueda salir esta parte pero en este tipo de carros chevy no chevrolet no lo ha hecho tan difícil lo ha hecho fácil y qué bien no porque en muchas ocasiones lo hacen difícil y muchos clientes tienen que llevarlo al a la a la repracción área al dealer para que ellos lo puedan arreglar para que ellos lo puedan quitar porque le han puesto mucha tecnología y asegúrense también de que cuando quiten un tablero no les vaya a quedar luces prendidas sensores prendidos porque si les queda algo prendido a lo mejor es que algo está desconectado o no está bien conectado o asegúrense de que les quede cero luces en el tablero no más las luces que cuando los prenden la luz es que tiene que dar prendida ya sea él el del cinturón las velocidades que van en el tablero no más eso pero aquí ya tengo todo ya casi me falta todavía que ponerle un tornillo acá que estoy viendo que le hace falta y prácticamente esto es el último detallito que le falta ahí está todo estoy viendo de que no haya no hayan pedazos huecos cuando hay algo hueco que suena es porque él no se apretó bien y Y ya lo único que estoy viendo es asegurándome de que todo esté bien y no le queda ninguna luz prendida, eso es muy bueno, porque en algunos carros quedan luces prendidas como le mencioné y aquí no quedó ninguna, es excelente. El tablero de este Chevy Impala año 1995 ya está terminado. Ustedes vieron como yo lo quité, como le puse este, no es nuevo pero está como nuevo casi en buenas condiciones, no me queda nada más de que agradecerle, gracias por su paciencia, si no se ha suscrito al canal hágalo, comente, denle like si le gustó y lo vemos en el próximo video, chau chau.